Es normal que al utilizar una brocha quede mucha pintura atrapada entre las cerdas. Esta pintura puede llegar a desperdiciarse y puede hacer que sea muy difícil limpiar nuestra brocha. Algo que podemos hacer es con la ayuda de una espátula empujar esta pintura y retirarla de las cerdas. Como ven es bastante la pintura que sale de la brocha. Podemos utilizarla para continuar pintando y nuestra brocha está lista para ser lavada.